Let's go to the middle Eh, pero es que piscina ¿Por qué me grabas? Cariño, hoy es un gran día ¿Cómo que no? Mira qué precioso día que hace hoy Pero... ¿Pero nos falta algo? ¡Oh, shit! ¡What's up! ¡I'm gay! ¡Oh, shit! ¡Que se tira con repa! ¡Ah! ¡Y el móvil! ¡Ah! ¡Vane, corta, corta, corta! ¡Una mierda! ¡Tú, que se te va la zapatilla! ¡Ah! ¡No me estaba grabando! ¡Tú, tú, tú! ¡En serio! ¡No, tío, no! ¡Venga, tío, corta! ¡Que no estaba grabando! ¡Es que no vuela! ¡He's going crazy! ¡I'm gay! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío!